Gonzalo, uno de esos días de... no sabe, uno se acaba echando humo por las narices o celebrando el día, no sé, un menos dos, creo que sin boguis, corréjame si me equivoco, muchísimas opciones de bergui, no sé si las has contado. Sí, las he contado, 18, para ser más exactos. 18 grines, ¿no? He cogido 18 grines, pero bueno, uno de esos días, tampoco he dejado la bola especialmente cerca con mis llaves, hay que ser objetivos y si es verdad que han sido 18 grines, pero sin llegar a dejar la bola todo lo cerca que hiciera para ver si es verdad que falla buenas opciones, como han sido 14 y 15, pero bueno, al final, pues esos verdis del 17 y del 13 o del 12, que te, bueno, pues una vuelta de dos menos y que tampoco es tan fea, ¿no? Y que, de alguna manera, aunque como dices, no las hayas dejado cerquísimas siempre, confirma que sigues estando con el juego muy, muy, muy ordenado de tía green, ¿no? Sí, la verdad es que, la verdad es que he jugado bien de tía green, es verdad que no le he pegado los yerros tan bien como le pegué la semana pasada en el SEBE Trophy, ¿no? Sí es verdad que con el red he estado bastante bien, he estado jugando casi todo el rato desde el fairway, y al principio los pads los he tirado con cierta intención, pero al final, pues parece que esa intención se ha diluido, ¿no? Pero bueno, contento con el resultado, dentro de lo que cabe, nunca es malo un menos dos para empezar ningún torneo, y bueno, si es verdad que el día de hoy estaba sencillo, ha sido un festival de verdis, pero espero que mañana, bueno, sean las condiciones parecidas por la mañana y podamos aprovechar. Gonzalo, cuando se tiene un día así con el pad, que no terminan de entrar, que no terminan de caer, te hemos visto en algún green diciendo, bueno, parece que no es el día, ¿intenta uno sacar el paraguas y que pase el chaparrón o intentas cambiar algo incluso durante... No te queda más remedio, ¿no? Si es verdad que en el hoyo 16 se ha decidido a lo mejor intentar acortar un poco la rutina, que estaba siendo un poco larga, sí, al final intentas buscar pequeñas soluciones, ¿no? Pero bueno, sí, ha sido uno de esos días de chaparrón dentro de lo que cabe, oye, tampoco nos vamos a poner tiquismiquis, es una vuelta de menos dos, o sea, seguramente habrá vueltas sobre par, vueltas con bogies, pues yo he tenido la suerte de coger 18 greenes y no hacer ningún bogie, ¿no? Que también hay que quedarse con lo positivo. A ver, Gonzalo, para acabar, había algo que seguramente te preocupaba mucho, y era cómo se levantaba hoy tu espalda, ayer tuviste un aviso, un problema, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esto? Sí, ayer tuve un día tonto, ¿no?, con la espalda, de esos días que te levantas con la espalda muy cargada, sin dolor, pero sí que es verdad como que estás con un cinturón ahí tieso, que no hay quien te mueva y me costaba girar al subir, y bueno, decidí dejarlo tras nueve hoyos, no quería arriesgar, la semana pasada ya la espalda me dio un toque de atención y bueno, hoy... Que aquí te asusta, además, ¿no? Sí, obviamente no, a mí y a todo el mundo, pero es verdad que yo con mis problemas del 2011, pues es un tema que... muy delicado. Y bueno, me he despertado esta mañana, mejor, pero todavía con ciertas molestias, y sí es verdad que he ido al camión de los fisios, me han soltado antes de empezar, y me he encontrado mejor. Es verdad que hoy, desde luego, he acabado la vuelta mucho mejor de lo que acabé ayer. Vale, pues muchas gracias, Gonzalo, y mañana a seguir... a seguir cazando grines, por lo menos. Exacto, y a algún verde y más. Venga, gracias.